Señala el presidente municipal, Román Kian, que los desarrolladores de Puerto Aventuras, BISH, Marina, IAM Gold Resort, cuentan con los permisos correspondientes tanto de Semarnat como de Profepa y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre otras dependencias involucradas en la construcción y ampliación de esta millonaria obra, porque no podrían realizar los trabajos si no se contara con las autorizaciones correspondientes. Cuenta con los permisos correspondientes de todas las autoridades, incluso tiene ya autorizaciones que solamente se han estado actualizando, entonces bueno, se han hecho las inspecciones correspondientes, se ha visto que se está cumpliendo en los términos incluso de excavación, tiene los permisos totalmente en regla, antes de que se otorga algún permiso correspondiente, tiene que tener también el visto bueno del INAH, entonces bueno, hay una similitud de trámites allá, recordemos que Puerto Aventuras tiene muchos años desarrollándose, no es en estos momentos o de este trienio, tiene muchísimos años Puerto Aventuras en desarrollo, se cuenta con los permisos y lo único que va haciendo son las actualizaciones correspondientes. Posteriormente, el municipio solidarense explicó que la autorización para la donación del predio en la construcción de lo que serán las nuevas instalaciones de la delegación de Cruz Roja local, obedece al caos vial que se ha grabado en últimas fechas, cuando entran o salen las ambulancias para atender a quienes solicitan ayuda y en aras de evitar que pueda generarse un accidente de graves consecuencias, es mejor que la benemérita institución sea removida de la Juárez con 25.